Así pretendía huir de la escena del crimen donde asesinó a cuatro personas en el barrio Santanita, Ricardo Villalta Vargas. Tras su escape de la justicia, la Policía Nacional Civil de inmediato montó un operativo y tras la persecución logró capturarlo luego que agentes le dispararan en una pierna. Según el informe de los hechos que presentó la Policía Técnica Científica, a través de sus cuentas en redes sociales, el crimen ocurrió luego de una discusión por alcohol y cocaína, presuntamente. Ante eso, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, publicó en su cuenta de X, ningún homicida, narcotraficante o terrorista tiene cabida en nuestra sociedad. En otro de los párrafos, agregó el funcionario que como autoridades no tendrán clemencia con este criminal. Tres de las víctimas fueron identificados por su familiar, como William Antonio Hernández Villalta y Gloria Guadalupe Laínez, esto siendo madre e hijo, y Jocelyn Rivas, quien era compañera de vida de William. Según los familiares, en el momento las autoridades no les dieron detalles del suceso. El capturado tendrá que enfrentar los delitos por homicidio agravado y resistencia. Para TVM El Salvador, informó Marcel Hernández.